Hoy en Noticias de la Mañana, en nuestro segmento de cirugía estética, nos visita el Dr. Jaime Leves. Esta vez nos viene a hablar sobre la cirugía plástica en pacientes o cirugía bariátrica. Un tema que no puedes perderte y que te ayudará a tomar una decisión por si deseas revisarte esta intervención. En vísperas de fin de año, las enfermedades que afectan nuestra salud mental se hacen presentes debido a la soledad y la nostalgia. Nuestra especialista invitada nos dirá qué frases jamás debemos decirle a una persona que sufre depresión navideña. Un tema para pensar, compartir y aplicar. ¿Te gustaría tomar el sol a diario para lucir una piel dorada? Lastimosamente esto no se puede hacer a menudo debido al cáncer de piel. Por eso te traemos una opción de moda para lucir radiante en la próxima temporada playera. Bronceado de soplete. Y hoy nos visita un chef internacional, Diego Balmaceda. Nos presenta a una trilogía de ceviches ecuatorianos para despedir el año. Deliciosos y con una variante que les da un sabor diferente y especial. Información, entretenimiento y contenido de valor, solo aquí en Noticias de la Mañana. Bienvenidos. Así es, si usted recién se está conectando con nosotros, bienvenido. Estuve haciendo y disfrute del mejor matinal de las mañanas, Noticias de la Mañana. Ahora me encuentro aquí con mi querida Elisa. Hola, bienvenida a los Andrés. No hay nada. ¿Cómo está? Qué gusto verla. Sí, yo me estoy visitándonos. ¿Ah? Para el pan, para el pan. Sí. ¿Es una Navidad? Sí. Indudablemente, ¿no? La gente siempre anda con esa alegría, con esa emoción de querer tener ese pancito de Pascua. Y usted aquí tiene un sinnúmero de panes a propósito de Navidad. Acá, si me ayudas, por favor, acá tenemos un pan. Pero este pan, ¿para cuántas personas? Para 20, para 25. Este es un pan familiar. Es como para ponerlo a la mesa, para una familia de grandes, como para unas 30 personas. Increíble. Mira, me ayudas a chiquilines acá, ven. Tocámelo, mira acá. Mira, mira eso. Este pan, ¿cuántas porciones tiene? Como para 30 personas. ¿30 personas? Sí. ¡Cuánto Dios! ¿Y qué nomás tiene este pan? Tiene frutos secos, higos y clásicos. Es rico. Y acá los famosos paletones, ¿no? ¿Esos paletones? ¿Qué contienen estos paletones acá? Sí, frutos secos, glaseados de almendras y nueces. Glaseado de almendras, ¡qué rico! Y además también tenemos estos bolsos, estas bolitas, ¿no? Chocobón. ¿Cómo es? Chocobón. Chocobón. Le dicen los chocos porque bon. Sí. Oiga, y esto de aquí, usted me comentaba algo que yo podría abrir, lo podría de aquí. Sí, lo abre, está relleno de cocoa dulce, cocoa semiamarga y mazmelo. ¿Usted le puede echarle la lechecita caliente como le gusta a los amigos de San Luis? Sí, indudablemente. ¿Y allí se lo puede tomar? Con chocolate orgánico. Correcto. No, porque mi amigo José Luis ha preparado una chocolatada espectacular. Ah, ya. Sí, él es el chocobón con la leche. Aquí está. Oiga, acá entonces tenemos más pancitos acá. Oye, ¿y aquí usted le está adornando uno hace un momento? Sí. Estos son panetones con chocolate. Ah, qué rico. Y miren, miren esta belleza. Gracias. Sí, eso que no me he puesto mucho. Ah, no he hablado del pan. Panetones con higos. Panetón con higos. Ideal como para un regalito. Oiga, y todo esto es verdad, ¿no? Este puede ser un buen obsequio, un buen presente para alguna persona para que quiera regalarle un vasito o algo que pueda recordar y que pueda comerlo conjunto con su familia. Y tener buenos recuerdos y buenos momentos para pasarnos. ¿Esto de qué qué es? Este es el famoso pandoro. ¿Pandero de qué? Pandoro. Pandoro. Es como las personas que no les gustan sin relleno, sin nada. Ya. Lo podemos hacer si deseas. ¿Ahorita lo vamos a ahorrar o qué? Sí. Muy bueno, rápidamente vamos. Sí, sí, vamos a verlo. Rápido, rápido, rápido lo vamos a abrir. Vamos a mostrarles este, el pan, ¿cómo se llama? Pandoro. El pandoro, lo vamos a mostrar. Pandoro, ¿por qué? Pandoro, porque es doradito. Ah, mira qué rico. Y aquí tú lo puedes... No lo puedes adornar, le puedes hacer diferentes cosas, ¿verdad? Oiga, pero aquí ya se quedó amarradito, mira. Vamos a verlo. No hay problema, ningún problema, todo en televisiones. Ahí está, ahí lo vamos a abrir rápidamente. Mira, 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 mira. Le sacamos el azúcar glass. Claro. Y aquí está, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Y esto por lo general sale bastante. Yo no había escuchado ser este pandoro, ¿no? A ver. Ahí está, la vamos a poner. Ah, no, hagamos más para arriba. Ahí la vamos para arriba para que no se ríen. Eso, ahí está. Y le vamos a poner, esto es... Azúcar, azúcar impalpable. Azúcar impalpable. Y comenzamos a moverlo. Ah, no, para que si fuera una nieve. Oye, ¿no? Como que si fuera nieve, ¿no? Mira, eh. Sí, así, fuerte. Fuerte, fuerte. Ahí está. Y ahora quedó hermoso. Tiene que cosa, José Luis, José Luis también quería ser así. Sí, José Luis. Ahí, José Luis, ahí quiere ser José Luis también así. Oli, ¿cómo estás? Ahí está. Atrás de allá. Ahí, ahí. Ahí. Fuerte, fuerte, no. Tienes que batirlo, bátalo fuerte. Así está bien eso. Sí, sí. Así está bien. Mira, mira, que está mejor, ¿eh? Ah, sí, no, te tengo... Enseñale cómo tiene que hacerlo, enseña... Eso, ahí es. Me acuerdo de mi pana Pipongén allá de las colectivas. Un abrazo enorme. Perfecto. Y miren. Ahí está el... Oiga, mi querida Elisa, ¿usted tiene redes sociales para las personas que se quieran contactar con usted para obtener estos pancitos? Sí, nos pueden seguir por Instagram, en la esquiga San Borondón. Ok, perfecto. Entonces ahí ya tiene el Instagram, ya lo sabe. Puede visitar a nuestros emprendedores para que tengan este presente para las personas que usted desee, que ame, que quiera. Quiera que pase un buen momento y, sobre todo, que llene la pasita con un riquísimo pancito. Mi querida Elisa, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos de tenerla en una próxima oportunidad. Ok. Ahora, ¿a usted le encanta la trilogía? Sí. ¿De marisco? Sí. ¿Qué tipo de marisco le gusta? Me gusta el camarón. ¿Ya? Me gustan las trufas. Me gusta... Me aquí, sí, le gusta bastante. José Luis Rubio López nos va a contar con nuestro querido invitado especial. Amigo, José Luis, adelante, continuo. Señoras y señores, quiero presentar el día de hoy un chef extraordinario internacional que está acá en Ecuador. Pasó en Chile, estuvo por Europa, pasó por Alemania, ha regresado para ayudar a que Ecuador sea el epicentro gastronómico del mundo. Él ha cocinado nada más y nada menos para Madonna, entre otros artistas. Señoras y señores, démosle la bienvenida cordial, formal, el día de hoy, al chef Almacena, al chef Vázquez. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto de tenernos aquí! ¡Qué gusto de que me tengan aquí! Bueno, ya vamos a hacer unos ceviches. Todo lo que diga es verdad, ¿no? Así es. Porque la gente no dice, no, se está inventando. No, todo es... Así es, así. Tengo ya muchísimos años en la gastronomía, me encanta lo que hago. Y bueno, hoy vamos a concentrarnos un poco en lo que vamos a hacer, unos ceviches. Una trilogía de ceviches vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Dime una cosa, esto de que tú quieres con otro chef que el Ecuador sea el epicentro gastronómico del mundo, es una idea extraordinaria, sobre todo con elementos ecológicos, elementos orgánicos que van a ayudar inclusive para precautelar el medio ambiente. Nosotros somos uno de los países más importantes del mundo en todo lo que es el ecosistema, en lo que son productos naturales. Entonces, tenemos una montón de diversidad de productos que podemos usar y queremos apuntarle a llegar a ser el centro gastronómico. Porque Perú es el que dice, no, es que todo es de Perú ahora, todo es de Perú, pero acá tenemos una gastronomía extraordinaria. Extraordinaria, extraordinaria. Me pide todo y demás y no, y eso lo estamos haciendo. Me quería decir, la cámara me ayuda. ¿Esto qué es? Esto es una almeja gigante, esto es una almeja gigante y tiene, es prehistórica, pesa casi 350 gramos. Esto es una almeja gigante prehistórica. Así es. ¿Esto solo está en Ecuador? Solo estamos, solamente aquí en el Ecuador. ¿Esto qué es, es lo que tenemos que hacer? Esto es un erizo rosado de profundidad. ¿De profundidad? Está vivo, si lo puedes dar vuelta, puedes ver cómo se mueven los obstáculos. ¡Oye, ese man! Y de esto vamos a hacer un ceviche, un ceviche de erizo. Tú me decías que esto lo podemos conseguir, por ejemplo, en Anconcito y en Puerto López. Bueno, hay muchas playas donde lo podemos conseguir, esto solo se consigue por medio de buzos. Tú los pescas, dices tú, vas con tus buzos. Tenemos un buceador que se encarga de encontrar los productos que nosotros necesitamos y así diseñamos nosotros nuestros menús. O sea, por ejemplo, tú le dices al buzo, le dices, hermano, yo quiero este pescado. Yo quiero este pescado que esté, yo quiero estas almejas, cualquier animal raro que encuentre, por ahí lo traes y nosotros lo experimentamos, lo metemos al laboratorio y buscamos cómo crear recetas ecuatorianas que nos puedan ayudar a conseguir esa meta. Chepaco, tengo dos preguntas para ti, rapidísimo. La primera es que, ¿cómo hacía el Ecuador? ¿Por qué el Ecuador? ¿Te llamó la atención? ¿Qué es lo más importante que tenemos? Que quizás la gente no le para bola, como decimos acá en nuestra patria. Tenemos un ecosistema que es verdaderamente hermoso. Estamos rodeados de lugares como Galápagos, la Amazonía. Tenemos las mejores playas, tenemos los mejores productos. Y bueno, estamos todos aquí en Ecuador y todos tenemos una bonita historia de Ecuador. A mí me gustó mi historia del Ecuador y me vine a buscarla de vuelta. Y aquí estoy tratando de apoyar a la gastronomía a crear ese epicentro. Has vuelto a Ecuador. ¿Y qué es esto de acá? Me llama la atención de que tienes toda como que va a ser una operación, una cirugía. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Qué es esto? ¿Por qué es el tema ahí? Esta chaqueta son Bragal. Yo soy representante de una marca francesa uniforme y soy importador. Y todos estos instrumentos los usamos en el momento que estamos cocinando. Estamos en el sartén, estamos probando. Pruebamos cómo estamos y bueno, pues si tenemos que manipular el producto, usamos una pinza. Y la pinza nos ayuda a mover ese producto sin tener el contacto con las manos. Extraordinario. Bueno, y ustedes quieren ver cómo se prepara y cómo va a quedar este plato. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una brevísima transición y ahí regresamos con el chef Baco. Aplausos para el chef Baco el día de hoy. Se ha venido el hombre del día de hoy para prepararnos esta trilogía de mariscos que vamos a ver estos ceviches. Pero ya vamos con nuestros compañeros y también el doctor, el doctor Levet. De propósito nos va a ayudar a ver cómo es el tema de la operación de la cirugía bariátrica. Todo lo positivo que se hace y tú quieres ponerte bien chévere, tienes que ir donde el mejor. Y aquí está el doctor Levet junto a nuestro compañero. Más el programa, como siempre, entreteniéndolos, pero también hablando de cosas positivas que tenemos que saber nosotros, las mujeres y los hombres. A ver, usted se ha sometido a alguna cirugía bariátrica por un sobrepeso importante. Bueno, pues si se miró al espejo sabe que todo cayó y cómo recoger esa piel es casi que imposible. Pero en las manos del doctor Levet que se encuentra con nosotros, sí, señor, hay un cambio radical. Tenemos a su modelo estrés. Ah, por favor, doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, David. Gracias, Andrea Lima, también, por dar testimonio fiel de lo que es realmente el día de hoy la cirugía plástica hecha para pacientes post-bariátricos. Correcto. Que es algo importante. Tenemos que comenzar diciendo que la cirugía bariátrica es para mí espectacular. O sea, es lo que está salvando vidas, que está mejorando el estilo y la forma de vivir de cada paciente. Eso terrible de pacientes que por no querer hacer dieta y ejercicio... Por 30, 20 libras. Por 20 libras, 30 libras van a cirugía bariátrica y en sus implicaciones tienen también sus problemitas. Su disciplina. Su disciplina, una serie de elementos de cambio de actitud de alimentación. ¿Para qué te vas a meter a esta cirugía si puedes hacer dieta de ejercicio? Es correcto. Pero volvamos a lo nuestro. Ya dijimos que por favor no por 40, 50 libras cirugía bariátrica. Mejor haga ejercicio. Haz nutrición. Sí, sí. A ver, somos el 70% de lo que comemos. Correcto. Y un 30% de lo que ejercitamos. Entonces uno puede hacer mucho ejercicio que si comes mal te vas a engordar. Entonces es importante esto de aquí como primer punto. El segundo punto es, por supuesto, qué cantidad de pacientes que se hacen cirugía bariátrica bajan, que en ropa se ven bastante bien, pero en patalón de baño o en cierto tipo de ropa no pueden lucir. Entonces queremos que aquí mi querida Andrea Lima nos diga su experiencia, testimonio, por qué superó y cuándo decidió hacerse la cirugía de plata. Bueno, yo la veo espectacular. Andreita pesaba más de 200 libras. Decidió someterse a esta cirugía, que no es nada fácil, pero sin embargo, con apoyo de la familia y de su médico, logró bajar esas libras. Pero luego cuando te viste al espejo de lo que dice el doctor Levet, te viste toda colgada. ¿Cómo tocaste la puerta del doctor? Bienvenida, Andrea. Gracias, Gaby. Bueno, después de perder 120 libras, hice dos años de ejercicio, de aparatología, de un montón de cosas para poder reducir lo que es la placidez de la piel y no lo logré del todo. Ok. Entonces recurrí al mejor doctor, el doctor Levet, el cual me ayudó bastante con la cirugía, abitornioplastia, lo que es aumento de seno, bueno, levantamiento de seno, muy bien, y otras cositas que me hizo ahí, y la recuperación fue excelente. Realmente la combinación de aparatología que él tiene en la cámara y pulbárica, que me ayudó bastante a cicatrizar. Al día siguiente a la operación, comenzamos las sesiones y fueron nueve horas de oxígeno puro que me ayudó mucho en la recuperación de esta cicatrización. Realmente yo no salí con dolor, nunca tuve dolor. En combinación también de aparatos de luz, de los drenajes con aparatología, eso ayudó bastante para la recuperación. Doctor, cuando hablamos de una cirugía bariátrica, y Andrea, que ya lo ha dicho, que su piel cayó por más que intentó, se quedó flácido tal vez un 50%, pero ¿qué parte del cuerpo se puede realizar o trabajar? ¿Abdomenoplastia, brazos, doctor, en cola? A ver, yo quiero comenzar con lo siguiente. ¿Cuándo se debe operar un paciente después de la cirugía bariátrica? Ok. Como punto, como el orden. Como el orden. Claro. El paciente se operó. El paciente se operó la cirugía bariátrica es un paciente que se va a consumir. Hay un consumo de elementos musculares, de grasas, se adelgazan de una forma rápida, y ese consumo, debido a que el paciente queda cansado, queda agotado y queda anémico, el 90% anémico, no puedes operar un paciente... Anémico. Ni anémico, ni tampoco puedes operar un paciente que está consumido. Entonces, tienes que operar siquiera seis meses a un año de que ha bajado. De ahí al año, analizas al paciente, haces exámenes, y lo que sí he visto muchísimo que son, se produce una anemia crónica en estos pacientes. Pero entonces, ellos toleran niveles bajos de glóbulos rojos. Entonces, ese es un punto en que el médico con experiencia, con 30 años haciendo cirugía plástica, te das cuenta que un paciente que esté anémico, puede operarse. Ok. ¿Qué paciente sí, qué paciente no? Exacto. Y eso ya es experiencia. Cual sí, cual no, no es una regla exacta. De ahí tienes que analizar... El paciente que se opera y está caído en el abdomen, tiene que ir a las mamas, los brazos, glúteos, espalda. Todo se puede hacer en el mismo día. ¡Guau! O sea, ABC, doctor. De hecho, está aquí Andrea, justamente por eso, como testigo fiel de que ella se realizó todo el mismo día, en total fueron cuatro horas y media, y dirán, ¡guau! ¡Qué rápido! Sí, hoy en día la medicina de la cirugía plástica ha avanzado tanto que un abdomen no te demora más de hora veinte. Un levantamiento de mamas 45 minutos es una hora. Entonces, si no tienes la paratología, no tienes la habilidad, no te metas a esto. Claro. No te metas a esto porque ahí es cuando realmente pacientes que se han operado, y que reciben muchos pacientes operados... Y sufren a la larga, doctor, por un trabajo en marcha. Y dirán, no, doctor Pérez, nunca de esto, porque esto es un problema. Y, por supuesto, aquí ya entra lo que yo hablo de los piratas y que siempre los nombro en la televisión, que son aquellos que no son, ni siquiera son médicos, y que son contratados y sacan grandes propagandas y dicen que hago tal cosa, y ahí vienen las complicaciones y las cosas serias en cirugía plástica. Y casualmente hablamos de esas complicaciones posoperatorios. Una cirugía bariátrica, como usted dice, de seis a un año, ya la persona, usted la analizó, está apta. Exacto. Pero, ¿cómo es el cuidado posoperatorio? Porque además tiene que tener en cuenta que haberse hecho una cirugía bariátrica tiene mucho que ver en la parte mental. A ver, eso es importante. Sumado a que ahora ya quede ABC. Es muy importante que el médico tenga una unión, una empatía con el paciente. Como usted lo tiene con los suyos, doctor. Gracias a Dios sí la tengo. Y ellos saben que cuando se operan conmigo soy yo el que voy y veo hasta la última cosita y cada vez que van al seguimiento estoy yo ahí. Entonces, eso es una parte muy importante. El cirugía no plástico es que tiene que estar al pie del paciente. Correcto. Al pie. Y para eso, claro, tenemos la infraestructura, que ya lo dijo Anderita, en el tema de cámara hiperbárica, en el tema de ciertas terapias de luces, una infinidad de cosas que ayudan. Es espectacular. Claro. Pero, pero, acordémonos que lo primero es el cirujano plástico. Claro. La mano, la mano, doctor. Si tú no haces un mal trabajo, por una máquina que tengas no sirve. Así es. Entonces, es el conjunto de enfermería, el conjunto de anestesiólogo, el conjunto del cardiólogo que nos vean a los pacientes, clínicos que tenemos. Entonces, es un conjunto de personal especializado. Correcto. No piratería, no piratería, sino especializados, porque esta es la vida de la paciente. Acordémonos que es una paciente que ya tuvo una cirugía. Por eso le dije... Entonces, es una cirugía. Entonces, otro paciente dice, wow, chévere, salí muy bien, ahora viene la otra cirugía. ¿Y con quién me la hago? Entonces, hay que elegir bien. Para eso hay que elegir a un cirujano plástico de la sociedad ecuatoriana de cirugía plástica. A mí, yo siempre, doctor, me llama mucho la atención, y es verdad lo que usted dice, que por promoción y esto, pero es importante ir donde los expertos, donde los mejores, los de experiencia, y sobre todas las cosas que estén en ese gremio que usted habla. Por supuesto. Doctor, porque si no, de nada vale. Andrea, tu experiencia yo te veo espectacular, y eso que estás de blanco, o sea, adivina cuánto tiempo tienes de operada. Mañana cumpliría un mes. Un mes de operada. ¿Sigue con fajita o ya no, doctor? Mira, ella puede estar con faja, pero si está con faja, igual está muy bien. No, claro, porque está pegada. Ya está listo todo. Pasa que el paciente se siente un poquito seguro con la faja. Listo para la playa, amiga. Ese es otro punto. Me acuerdo cuando antes de operarse, le decía a Andrea, después de la cirugía Andrea va a estar en bikini en la playa. Exacto. Y la mamá, la que quiero mucho, y le mando un abrazo inmenso a toda la familia a Lima. Son gente... Sí, divina. Son gente muy chévere, son trabajadoras, muy gente muy linda. Me decía la mamá, ay, no, doctor, yo no creo que pueda con bikini, porque realmente como estaba caído, no se veía bien, yo le decía, Andrea, va a usar bikini y la línea de incisión no se va a ver. Claro. Entonces, eso es lo ideal, que la línea de incisión es hecha en forma de French Bikini Line. Exacto. Perfecto. Con su ombligo, perfecto. Divino. Y la mamá bien puesta. O sea, tú ves una armonía en el cuerpo, nada exagerado, y eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? La belleza es lo natural. Exactamente, doctor. Quiero agradecerles, creo que hemos podido llenar las expectativas de muchas amas de casa que tienen esa necesidad, mamita. Yo también pasé por lo mismo, verme caída, ver así como que, como que no había compón, pero para eso siempre el mejor, el doctor Leves. Andrea, gracias. Te veo en la temporada de playa, por favor, ya sea en salida o en playa. Doctor, gracias. Por favor. ¿Alguna última recomendación? Una de las últimas recomendaciones es, siempre hay el chance de lucir bien, pero siempre con un especialista, no busques piratería, no busques, por ejemplo, eso que dicen, opero abdomen por tanto, ¿cómo puedes poner un precio si no lo has examinado al paciente? Es correcto. Opero nariz por tanto, no has examinado al paciente, por Dios, que eres vago de saber que eso va, no, 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 tienes que examinarte con un especialista, y para eso, está la docencia de contenencia de plástica, y el doctor Leber. Y el doctor Leber. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, perfecto, ahora sí, nos vamos al otro lado del estudio, el día de hoy, hay rica comida, pero también Emiliana con buena información. Así es, Gaby, muchísimas gracias, doctor, como siempre, usted aquí, excelente noticias de la mañana, con todas sus recomendaciones, pero así mismo, tengo una más para ustedes, así que una buena nutrición, apoya el rendimiento de tu cuerpo y mente, pero alcanzarla, sabemos que no es una tarea sencilla, por eso, Farmaton con una cápsula al día, reduces el cansancio físico y mental, para que fluyan donde quiera que te encuentres, y por supuesto, pues en el momento que más lo necesites, sea donde sea, Farmaton, 60 años, protegiendo a ti y a tu familia, por supuesto, con lo mejor, de los mejores productos, que los tenemos aquí, noticias de la mañana, chicos, un aplauso, que no se vio, dice, oye Emiliana, cuéntamelo, traigo una sorpresa aquí para ti, ay, a propósito, ese sonido, me trae recuerdos, recuerdos hermosos, chicos, porque estuvimos el fin de semana también, en un lugar mágico, un lugar asombroso, por supuesto, pues en familia, tengo entendido que no tienes que irte afuera, a otros países, dicen del primer mundo, no, aquí nosotros en Guayaquil, tenemos, esas, cosas, extraordinarias, esos, que, mágicos, esos momentos mágicos, que tú los puedes captar, y los puedes vivir, y los puedes palpar, face to face, y los puedes tocar, no, no los puedes tocar, no, sí, 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 quizás usted no sabe muy bien de qué estamos hablando, estamos hablando de esos animales extravagantes, que existían mucho antes, en épocas muy antiguas, de los dinosaurios, por supuesto, el fin de semana estuvimos compartiendo con mis sobrinitos, en esta experiencia tan mágica, y que yo sé que a muchos niños, y de pronto a ustedes también les puede gustar, por eso, les tenemos una sorpresa, yo lo disfruté, de la buena noticia, tienen unas manitos súper chiquitas, Hola amigos, les cuento que hoy decidí tener una experiencia totalmente diferente, y por eso me vine aquí a Jardines de Malecón 2000, en la exhibición Viven Dinosaurios, pero no estoy sola, obviamente me vine con mis sobrinitos, para poder vivir y disfrutar esta experiencia juntos en familia, así que vamos a conocer las diferentes especies. Vuelve la exhibición más grande que ha tenido Guayaquil, después de seis años, es una productora netamente dedicada a lo que es al área educativa, estas exhibiciones se han dado en otros lugares, como por ejemplo Perú, Chile, Argentina, son más de 35 especies con las que cuenta la exhibición, entre ellas tenemos a los cegosauros, que lo pueden observar, que es uno de los herbívoros de 12 metros, que se cree que llegó a tener dos cerebros, el segundo cerebro estaría alojado en lo que es su cadera, donde fue encontrado un canal neural. Y así seguimos con la guía en nuestro paseo jurásico, donde vimos otros dinosaurios, como el T-Rex, Dinofusaurio y muchos más. ¿Te lo llevarías a tu casa, Gabriela? Sí. ¿Como una mascota? Sí. ¡Ay, bebé, bebé! Yo sí. Está muy bonito, muy divertido para los niños, mis hijos morían por ver los dinosaurios, y aquí estamos con el papá. Disfrutando los dinosaurios, ¿ya vieron cuáles son sus favoritos? Sí, el tiranosaurio Rex. El más grande. Sí, el más grande. Y aquí ellos están contentos. Están muy contentos, y los patos, los peces que quieren darles de comer. Y nosotros no nos quedamos atrás e hicimos lo mismo. No te va a morder, dale en la manito, así. ¡Ay! ¡Qué horrible que ver yo, yo! Toma, toma. Es horrible. En la mano, en la mano. ¡Ay! ¡Mira, lo está subiendo, Gabrientitos! Es la idea de compartir en familia, y qué más que iniciar un recorrido familiar, despejarnos un poco del día a día del trabajo, e invitarlos a que nos visiten. Los precios estamos 6 dólares adultos, 4 dólares los niños, y para tercera edad y discapacitados tenemos el costo de 3 dólares. En esta ocasión, para todas las familias, también estamos con una promoción de 2x1, que va a ser desde el 20 de diciembre hasta el 22 de diciembre. Finalmente se nos ocurrió hacer una carrera, y quien ganaba se trepaba en un dinosaurio. Májaca, no me hagas trampa, no me hagas trampa en esta tabla. A ver, 1, 2, 2, ¿qué fue es? 1, 2, 3. Pero por supuesto, para mí todos mis chiquitos ganaron. Informó Emiliana Valdés. Muy bien, estamos de regreso con más de nuestro programa. Y Avon en esta época tan especial nos invita a reflexionar acerca de todo eso que durante el año no dijimos. Por eso, esta Navidad, dilo con un regalo Avon, porque cuentas con el asesoramiento de una representante independiente para ayudarte a elegir entre cientos de productos ese regalo que exprese ese sentimiento de cariño para el que no existen las palabras. Dilo con un regalo Avon. Vamos a continuar con más de nuestro programa. José Luis, ¿cómo está esa trilogía de mariscos? Aquí estoy con el chef Baco, que estaba metiéndole esa zona, le está metiendo fuerza, fortaleza a ese ceviche. ¿Cómo vamos acá, mi querido chef Baco? ¿Qué es lo que hemos hecho? Te vi ahí que sacaste esto de... Ahorita lo que acabamos de hacer es abrir las almejas. Las almejas las abrimos. Históricas. De ahí decidimos aquí qué es lo que vamos a usar, qué es lo que no vamos a usar. Acá las pones, ¿no? Claro, aquí las pongo y les comienzo a eneñar. Aquí también saqué la carne del erizo. Y la cosita acá. Este mismo erizo voy a usarlo yo para poder hacer el ceviche, para hacer el ceviche aquí adentro. Aquí hago una espuma de leche de tigre, hago una espuma de bouillavés con trufas y lo sirvo en una cama de hielo. ¿Qué dijiste de bouillavés? Un bouillavés. Eso es una sopa francesa. ¿Esto es lo que estás haciendo aquí? Eso es para cocinar las pangoras. Las pangoras. El bouillavés es... El bouillavés es una sopa de pescado tradicional francesa y esa sopa la espumeo y cuando saco la espuma, esa espuma la frío, la enfrío y la pongo junta con la espuma de leche de tigre. ¡Qué rico! Oye, dime una cosa, me dijiste que los habías alineado, ¿puede ser o no? No, ahorita los voy a alinear, se alinean con un poquito de leche de tigre. A ver, vamos, vamos. Vamos a empezar primero haciendo la leche de tigre. Bueno, la leche de tigre es un fondo de pescado de blanco, tiene cebolla, tiene apios, tiene ajo, tiene jengibre, tiene pescado, sal y jugo de limón. Y esto se mezcla siempre para usar el agua del ceviche. De acuerdo, perfecto. Entonces ya mismo lo vamos a hacer. No sé si, Huguito, tengo ahí la licuadora. Vamos a ver, en cualquier momento. Bueno, ya vamos a estar ahí. ¿Y de ahí? Y de ahí ahorita nos vamos a cocinar las pangoras. ¿Te puedo ayudar? Sí, sería espectacular. Aquí está. A ver, ponlo ahí en la licuadora entonces. Entonces ponemos aquí. Ahí está. Y licuamos si es que se prende. Bueno, creo que se fue la luz. Ahí está. ¿Dónde está, Huguito? Eso. Ahorita vamos a terminar poniendo las pangoras. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un segundo. Cuidado, te electrocuta, Huguito. Aunque sería un rating chévere, pero no quisiéramos eso. Ya vamos a poner. Ahí, 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 ahí. Ahí. Bueno, y mientras tanto vamos haciendo las pangoras. De acuerdo. ¿Y acá qué pusiste? ¿La pangora? La pangora. Las pangoras se cocinan siempre con agua, con cebolla, zanahoria y apio. Todos los mariscos blancos se cocinan siempre en zanahoria, apio y cebolla. De acuerdo. Apio. Un poquito de ajo, un poquito de jengibre cuando es algo picantito. Y así hacemos las pangoras. Ahí está, ahí está, Huguito. Alza la mano, Huguito. Ahí está, ahí está, Huguito. Ahí está, ahora sí. Pruébalo ahí, mi querido chévere. A ver. A ver. Salud, Huguito. Ahí está. Ya, eso lo podemos hacer después. Bueno, ya bien o lo hacemos, ya. Ya en eso estamos. Ahora vamos a cocinar esas pangoras y vamos a esperar que estén listas. La vamos a enfriar y la vamos a servir en una cama de hielo con un quila mayoli, que es una salsa de limón con mayonesa, yogur griego y ajo caramelizado. Qué rico. Oye, y el bullaver, eso es aparte. Eso es otra cosa. Eso ya lo tengo hecho, no hubiera tenido nunca el tiempo para hacerlo ahora. Claro, por supuesto. Pero es solamente una cucharadita de espuma. Ya, aquí solamente pones las pangoras. Las almejas, los erizos, eso no los pones a cocinar. Eso te quería preguntar. Eso se cocina, eso se come completamente crudo. Si te das cuenta, el erizo, esta es la carne del erizo. Mira, ve, la carne del erizo. Nunca había visto la carne del erizo. Es una carne rojísima, está llena de yodo. Esto es de mar caliente, de agua caliente. ¿Mar caliente es? Entonces, tiene ese color rojizo, que es el yodo. Cuanto más temperatura fría tiene el erizo, más color tiene. Ah, o sea, el rojo es por el yodo. Es por el yodo. Y cuanto más, las aguas frías son las que traen más yodo, hacen los pescados más rojos. Por eso el atún de las costas de Chile es más rojo, o el salmón de las costas de Chile, o todo lo que son pescados de colores, tienen más yodo por la temperatura del agua. Contra más se caliente el agua, menos yodo hay. Menos yodo. Muy bien. Mientras vamos a hacer acá la leche de tigre, me imagino, Chefe, Papo, que a ti te encanta la playa, mira que tú has pasado por Chile, te encanta acá la ruta de... Ah, no, me encanta. Y siempre es bueno broncearse, pero ¿sabes qué? Si te bronceas mucho, te puedes tener afectaciones en tu piel. El sol te puede dar una mala pasada, pero hay alternativa importantísima. Así que ya viene la temporada... A mí me encanta el sol. Te encanta el sol. Y hoy viene la temporada, sol, arena, mar. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Y un bronceado, perfecto, pero natural. ¿Se puede hacer esto como que no es Chebaco? ¡Claro que yes! Vamos de inmediato, entonces dale paso a Emiliana en 3, 2, 1... ¡Ahora! Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la torre. Hola chicos, así es, acerca, temporada y con eso el bikini, con eso para los hombres el short, con la tanguita también. Algunos también usan, nunca saben. Claro. Pero bueno, aquí por eso estamos en este segmento del bronceado. Tenemos aquí nuestra experta Chiqui, experta en bronceado. Y por supuesto, pues nuestra hermosísima modelo, Iri Reina Marillen. Aquí está nuestra preciosa, que ha venido para también hacerse esa bronceadito. Ella y yo somos un poquito blanquitas. Aquí si ustedes me ven bronceada, eso es puro maquillaje. Por aquí nuestra especialista nos va a explicar cómo hacernos esta técnica sin tener que dañar nuestra piel. Porque me dices que no es dañino, ¿verdad? Correcto. Bueno, te comento un poco. La marca de Tatán es una franquicia internacional desde Miami. Muchos artistas internacionales, nacionales se broncean con nuestra marca Miami. Mira tú. De hecho, desde Gaby Espino hasta Kim Kardashian se broncean con esta marca. Y ellas tienen un bronceado, pero espectacular. Correcto. Con doradito y todo. Todo el año, todo el año. Entonces, es una marca 100% natural. Proviene de la caña de azúcar, contiene aloe vera, aceite de coco. Por lo que no tiene ningún tipo de contraindicación para ningún tipo de persona. Ok. ¿Y cómo es que se va haciendo? ¿Se va rociando? ¿Lo vamos haciendo igual en vivo, no? Sí, vamos haciéndolo. Ok. Yo me imagino que como todos los bronceados es rociándose, ¿verdad? Sí, es como un líquido que se va, con un soplete se va aplicando en el cuerpo. Perfecto. Vamos aplicándolo igual aquí en Mari. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que de pronto algunos bronceados manchan la ropa. ¿Esto causa eso también? No, por los momentos no mancha la ropa. Ajá. Este, una vez que te bañas, no deja ningún tipo de rastro, puedes ir playa, piscina, sin problema y no pasa nada. ¿Cómo hacer, chiqui, para que este bronceado no se te hagan manchas en el cuerpo? Porque a veces pasa de que de pronto tienes todo el brazo negrito, como bronceadito, como igual, este, cafecito, pero de la nada, yo qué sé, en el codo o muy cerca de la muñeca, te queda un hueco blanco. Eso a veces suele pasar. ¿Eso por qué es? Claro, eso suele pasar dependiendo, si es con bronceado natural, bueno, hay que dar vueltas en el sol para poderte broncear parejo en todo el cuerpo. Pero con el bronceado en spray, esto no sucede, ya que nosotros hacemos distintas técnicas y posiciones durante la sesión para que no quede ningún hueco en el cuerpo. Perfecto. Chiqui, mientras igual le estamos haciendo el rociado a nuestra modelo, me puedes comentar cuánto tiempo dura esto en la piel. O sea, un efecto de quizás un mes, dos semanas, unos días, ¿cuánto tiempo dura? La duración es entre una y dos semanas. Igual todo depende del cuidado que tú lleves en el cuerpo, tu pH, las actividades que hagas en el día a día. Pero entre una y dos semanas es lo natural. Perfecto. Bueno, ahí lo estamos demostrando mientras están también bronceando nuestra modelo para que quede espelta, morenita, trigueñita, bronceadita, como nos encanta. Y aquí también te quiero preguntar, a veces puede ser que haya complicaciones en ciertos tipos de pieles, que sabemos que no todos somos iguales. Hay pieles diferentes, es normal en los seres humanos, pero ¿puede pasar algo con algún tipo de alergia en alguien o no? ¿Hay algunas recomendaciones? No, en realidad, como te indiqué, es totalmente natural, por lo que no suele haber alergias, a menos de que seas alérgica al aceite de coco o al aceite de aguacate, que es un poco difícil. Igual si es una persona muy alérgica, nosotros recomendamos que vaya antes a la sesión, se le aplique un poco de producto y se ve si hay alguna reacción. Perfecto. Ahí estamos viendo nuestro modelo, pues aquí tenemos esta técnica de bronceado, una propuesta diferente, súper, súper natural, como lo están diciendo, es orgánica, no produce ningún efecto en su piel. Yo creo que sí es una buena decisión para más de irnos al sol, solearnos, estar ahí planchados en la arena, en el mar, incluso en el mar, qué malazo. Claro, y ahorita en la temporada de playa es una excelente opción para ir bronceado a la playa, naturalmente y sin tener que exponerte a esos rayos de solta, también. Chiqui, ¿viene con brillito? No. ¿Cómo es? El bronceado lo que hace es que, según tu pigmentación, te aumenta dos tonos. Ah, mira tú. Entonces, cada persona tiene su propia tonalidad de bronceado. Claro, exacto. Entonces, así se ve súper natural, no tienes ningún tipo de problema de que vayas a quedar negro, vayas a quedar naranja, que es el temor de muchas personas. Exacto. ¿A quién no recomendarías hacerse esta técnica? No recomendaría a chicas que recién quedaron embarazadas, ya que recomendamos que se lo realicen una vez que pasen los tres meses. Ah. Pero una vez que pasen los tres meses pueden broncearse sin problema. Y ahí no estás bronceando el piso, no, no, no. No, no, no. Ya te corta todo el producto al piso. No, no, no. Pueden broncearse sin problema, incluso amamantando pueden broncearse sin problema. Ah, y bacán. Sí. Mira, las mamitas también pueden estar rellas. Porque no, aquí es para todo, para todo tipo de público, ¿no? Todo tipo de público. Niños, no. Niños también se pueden. También niños. Ay, mira. Sí, como es 100% natural, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, a mí me están diciendo una noticia de última hora, increíble para todos ustedes, amigos televidentes, que nos traen un regalito, ¿verdad? Correcto. Tenemos un bronceado gratis para nuestros televidentes. ¡Guau! ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues me imagino que tienen que escribir a las redes sociales, ¿verdad? Sí. Vamos a estar haciendo un videíto de esta técnica de bronceado en nuestras redes sociales, en arroba notimanana. Pusele, escriba ahí. Quiero mi bronceado y va a estar participando, pues, para este regalito que Chiqui nos ha traído con tanto amor para todos nuestros amigos televidentes. Nos quedamos aquí en esta puesta con Chiqui, bronceando a nuestra virreina queridísima. Y nos vamos del otro lado del estudio con la nenita. Cuéntanos, nenita, ¿qué tienes para nosotros? Muy bien, y seguimos por acá con muy buenos consejos, porque una buena nutrición apoya el rendimiento de tu cuerpo y mente, pero alcanzarla no es una tarea sencilla. Farmatón, con una cápsula al día, reduce el cansancio físico y mental para que fluyas donde tú quieras que te encuentres. Y en el momento que más lo necesites, Farmatón 60 años, protegiendo a tu familia. Familia, luego de esa súper recomendación, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero enseguida vamos a volver con más de nuestro programa. Vamos a ver cómo queda ese bronceado y vamos a ver cómo queda esa trilogía de mariscos. Y vamos a hablar también con la doctora Paola, nuestra psicóloga, acerca de cómo podemos hablar en Navidad, justamente con esas personas que sufren de depresión navideña. Eso y mucho más luego de la pausa. Ya venimos. Nacían, no lo sé, un sueño tal vez lo es, otra vez me han llenado el corazón. Ho, 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 ho. Muy bien, continuamos con más de nuestro programa y noticias de la mañana. Llegó a ustedes gracias a Avon, que en esta época tan especial nos invita a reflexionar acerca de todo eso que durante el año no dijimos gracias a nuestros auspiciantes por confiar en Noticias de la Mañana. Vamos a continuar con Gaby, ese delicioso ceviche. Gaby. Uy, acá estoy, estamos conversando con Dieguito, bueno, hablando de sus 30. ¿Cuántos años de trayectoria? 35 años. Casi la edad que tengo en televisión, imagínese. Uy, qué maravilla. Está super rápido. Y qué honor tenerte aquí, por favor, Diego, porque ya ha empezado esa sopita, esto que yo beba ahí, que tiene unos olores maravillosos. Ah, no, esto lo hicimos para cocinar los stone crabs. Bueno, aquí están los stone crabs. ¿Qué son los stone crabs? Cuéntame, por favor. Estos stone crabs son patas de pangora gigantescas. Y aquí la encuentran espectacularmente en todos lados. Hay restaurantes por todas partes del mundo que se dedican solamente a esto. Le vamos a subir una mayonesa mayoli, que es una mayonesa de limón, un poquito de ajo y sal. Y aceite de oliva. Y aceite de oliva. Lo vamos a servir sobre un plato de hielo y vamos a empezar a romper las patitas. Y a prensa la herviste antes, le hiciste algo, claro. Esta la hervimos primero siempre en un caldito. ¿Con qué? ¿Con un caldito? Con un caldito, un caldito transparente de vegetales para que tenga su sabor. Claro, para que tenga su saborcito. Siempre cuando vayan a hacer eso, pues usan un trapo para que las conchas no se vayan a... Oye, y es verdad que a nivel internacional ya que tú te has recorrido el mundo haciendo tus platos fabulosos. Esto es uno de los platos más pedidos en el mundo. Y acá lo encontramos ahí, al pie del mar, como decimos nosotros. Así es. Impresionante. Esto es algo que muy poco se consume. Oye, qué rico que es el sabor al marisco. Qué rico que es el olor al marisco. No, y cuando es fresco, cuando está bien hecho, el marisco es algo que... Hago un segundo. El marisco es algo muy sencillo. Hay que trotarlo con un poco de cariño. Exacto. Y suave, sin tanta crema, sin tantas cosas. Bueno, es una linda idea, mamita, para poder en estas navidades, en estas fiestas, como que salir de lo tradicional, ¿verdad? Obvio. Y mostrar algo diferente en tu mesa. Obvio, obvio. Nosotros nunca comimos pavo, al menos no sé si hace cuatro o cinco generaciones había pavo aquí. Nosotros comíamos comida del mar, que era lo que más había. Claro, sí, es verdad. Aunque ya cuando vino lo del pavo, dejamos a un lado... Dejamos a un lado toda nuestra tradición, todo lo que nosotros... Y es barato. Usted vaya hacia el mercado de sauces nueve y lo encuentra, pero a excelente precio. Imagínate que aquí la gente tiene unos productos que en Europa se demoran... Carísimo, el camarón, por ejemplo, el camarón. Esto de aquí, importarlo, exportarlo a Europa, sería un negocio. Sí. Increíble. Aquí no existe esto. Y comerlo hoy. ¿Sabes qué? Y lo sirven así, te pregunto. Lo sirven así tal cual, solamente para que uno abre y se come la carne. Así es. Ya, perfecto. En hielo, en hielito por lo que estoy viendo. En hielo picado. Picadito. La verdad, entonces ahora ponemos... Es un plato frío. Es un plato frío. Vas a creer que se me hace agua la boca. Hoy estoy en ayuno. Estoy, dice, haciendo ayuno intermitente, amiga. A ver si me funciona algo en mi vida. No. ¿Ok? Veniste el día equivocado. Tenemos que comer. Sí, porque por ahí me lo estiga también y me trae unos panes maravillosos. Dios mío. Veniste el día equivocado. A ver, ¿qué ramita le vamos a poner? ¿Cuál sugiere tú? Le vamos a poner un poquito de brotes de soya. Ya. Y también vamos a usar un poquito de brotes de soya aquí. También por acá. Oye, es cocinado para grandes personas, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos desde los años 90, donde eso era un retiro de ancianos y de repente se convirtió en el lugar más... Más codiciado. ...codiciado del mundo, entonces imagínate. ¡Qué maravilla! ¡Ahí presente el plato, por favor! ¡Aplausos para Diego! ¡Muy bien! Tenemos unas plantas de patadas gigantes en una cama de hielo con un kilo de maioli. Y esto, lamentablemente, voy a tener que romper el ayuno. Gracias a ti. Por supuesto que sí. Por eso estamos. Bueno, seguimos con más del programa. Luego regresamos acá para ver cómo termina lo que está haciendo del otro lado. ¡Nenita! No sabes lo que te estás perdiendo. Vengan, antes que se cabe. Perfecto. Bueno, y estamos aquí con el psicólogo de Paula Zambrano, porque justamente como lo decías, nena, ¿no? Hay palabras que uno tiene que tratar de omitir o acciones que uno tiene que tratar de mostrar a personas que sufren de depresión navideña, ¿no? Así es. O como se lo conoce también como depresión blanca también. Exactamente. Gracias, Isaac. Gracias, nena. Un gusto siempre estar con ustedes. Bienvenida, doctora. Bueno, estamos aquí para tratar ese tema súper importante, porque tendemos a caer en ese error de, ¡ay, mira, me encanta la Navidad! ¡Qué lindo! ¡La época más linda del año! Y el otro persona... Grinch. No, pero no... Eso, exacto, ¿no? Grinch. Pero, o sea, no siempre tenemos que estar felices en diciembre. No siempre nos tiene que animar la Navidad, no siempre nos tiene que provocar un pan de Pascua riquísimo, además de los que estaban acá. No siempre tenemos que ponernos de verde, no siempre tenemos que vestirnos de rojo. Porque, como decíamos tras cámaras con Isaac, se evidencia ahora en diciembre, pero esta angustia, este malestar, esta depresión, esta tristeza que sienten las personas en la Navidad, se viene acumulando durante todo el año. Nosotros no sabemos que detrás de esa persona, o no sabemos quizás, si detrás de esa persona que se niega a poner un árbol de Navidad en su casa, tenemos una madre que perdió a su hijo. Tenemos una mujer que sufrió un aborto espontáneo, ¿no? Llevaba tanto a ese bebé y no llegó. Se hacía en diciembre vacunando a su bebé y ahora no lo tiene. Quizás vemos una familia que no quiere adornar la casa porque de pronto, hace pocas semanas, perdió a un ser querido, perdió su trabajo. O simplemente está en una transformación personal, porque esos procesos cambian, no somos de piedra, no estamos tallados, ¿no? Y muchas veces queremos como que jalarlo y decirle, no, pero es que mira, no, pero es que una vez al año, no, anímate. ¿Qué palabras o qué no debemos decirles o hacer con estas personas que están viviendo este proceso? O al contrario, no hay que dejarlo solo. Mira, yo no sé si hay palabras que no podamos decir, porque no creo que sea fácil para ningún ser humano leer la emoción de alguien y tener las palabras exactas. Es más, es más, incluso a las mismas personas con las que vivimos se nos hace difícil a veces decirle la palabra que necesitan escuchar en ese momento. Pero yo creo que lo más importante es validar las emociones. No me siento bien, no me gusta la Navidad, perfecto, listo, dale, lo respeto. ¿Te gustaría, no sé, algo en especial? Lo respeto, pero no me amargues, podríamos decir, más o menos. O no seas corta nota, o respeto, pero no respeta también mi gusto. Exacto, exacto, podemos medir, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando sucede dentro de la casa? No vamos a imaginarnos al amigo del trabajo, al que lo vemos nada más que en el trabajo. ¿Qué pasa cuando es nuestro esposo? ¿Qué pasa cuando es nuestra madre, que vive con nosotros? ¿Qué pasa cuando es nuestro hijo mayor? Se me ocurre que tengo un hijo de 20 años, 25 años, y vive conmigo en casa y no quiere compartir esto. Bueno, entonces llegamos a un punto en medio, el diálogo. Ahí es donde se hace uso del diálogo, de la comunicación. Listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos negociar esto? Tú quieres árbol, yo no quiero árbol. Tú quieres cena navideña, yo no quiero cena navideña. Tú quieres esto, yo no quiero lo otro. Entonces, a ver, vamos a negociarlo, vamos a llegar a un punto donde ambos podamos, o el grupo familiar, pueda convivir. No podemos imponerle, porque también hay un sentimiento dentro del que vive de la casa y hay que validar las emociones del otro. Por supuesto. Ahora, doctora, por ejemplo, a mí me encanta la Navidad, la disfruto, desde que soy mamá la disfruto más. Sí me costaba también el tema de la Navidad cuando no podía ser mamá, porque era mi objetivo ser mamá. Yo sí quería ser mamá con antes, queríamos una familia. Y realmente, chuzo, todos, digamos, no viviendo la Navidad con mis hijos. Ahora la disfruto mucho más porque los tengo. Pero también, sí se me empañan los ojos, no solamente por hablar de ese tema, pero sí la Navidad nos genera, creo, muchas personas como que, no es tristeza, pero sí como... ¿Nostalgia? Nostalgia. Yo perdí a mi abuelo el 21 de diciembre, yo la nieta mayor, mi suegro, la primera Navidad sin mi suegro, por ejemplo. Entonces, como que todo se te une, inclusive cuando llega fin de año, que todo es risa, ay, también nos ponemos nostálgicos porque, ¿qué nos va a deparar el futuro? Claro. ¿Qué pasará en ese nuevo año? Entonces, ¿cómo manejamos? Porque uno ya vive otra realidad en el sentido que sabe lo que está pasando, ya no somos de dos, de diez o ocho años que todo es lindos, ajá, yí, pero que ya sabemos que nada está escrito y nada está dicho. Exactamente. ¿Cómo lo manejamos? Lo primero, nene, es dar paso a esas emociones. Lo peor que podemos hacer, o lo que no debemos hacer, es negarlas, porque están allí, si emergen es porque están allí. Entonces, yo te invito a que apuntes estas emociones, bueno, me preocupa mi suegro, mi suegra, el recuerdo de mi abuelo. Y vamos a transformar esos sentimientos de nostalgia, de dolor quizás en algún momento, de no haber, de pronto de no haber terminado o culminado ya ese duelo por esas pérdidas, y transformarlos y cambiarlos por pensamientos positivos. ¿Qué nos deja esta Navidad sin un ser querido? Su recuerdo. Y quizás la lección de que la vida es un ratito, como dice la canción, ¿no? La vida es un ratito, es tan corta. Entonces, ¿esto qué nos invita? Bueno, ya sé que la vida no dura para siempre, entonces, con más razón la aprovecho. Y voy a disfrutar de los que sí están. Llorar por el que no está es válido. Es más, podemos hacer una oración, podemos dejarle un lugar en la mesa, en muestra de nuestro cariño, de nuestra necesidad todavía de tenerlo a nuestro lado. Pero también podemos, ¿verdad?, disfrutar a los que sí tenemos. Hay otros adultos mayores en casa, que quizás están necesitando de nuestra compañía también. Mi querida psicóloga, hace un momento le preguntaba si la ansiedad y la depresión se llevan, ¿no? Ahora, esto, un poco quiero ir aterrizando más o menos lo que usted está diciendo. Al momento en el que nosotros estamos entrando en esta época navideña, hay algunas personas, quiero poner como ejemplo, que han perdido su trabajo. Entonces, buscan las personas, somos las que tratamos como que de acoplarnos a las personas y tratamos de encajar en un círculo social. En el que, por ejemplo, no sé mi invento, hay un grupo de amigos que están haciendo amigos secretos y la cuota es de 60 dólares, por ejemplo. Pero esta persona perdió por su trabajo, no tiene los 60 dólares y comienza a estresarse. Claro. El que quiere conseguir eso, y no tengo ni siquiera para la cena navideña, pero tengo que conseguir un regalo, porque si no consigo el regalo, quedó mal, quedó como el rezagado, quedó como el... Entonces, podría ser que seamos más empáticos posiblemente, que no causemos esa ansiedad o que no causemos emociones adversas a la otra persona, sino más bien ser empáticos. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que cuando, a ver, el juego del amigo secreto debe ser un juego consensuado como cualquier otra relación, se me ocurre, claro. Entonces, claro, lo que tú dices es de ser empático. Si vemos que un miembro de la familia, porque no vamos a hablar solo del de fuera, vamos a hablar de la familia. Se me ocurre, mi sobrino no tiene trabajo y estamos acostumbrados a que en familia todos los diciembre nos hacemos un intercambio de regalos. Entonces, podemos apoyarlo, mi hijito. Yo sé que estás sin trabajo, pero para que no te quedes fuera, yo te voy a ayudar este año. Yo te voy a apoyar este año, ¿no? O a la persona que te tocó, listo, vamos a hacer un cambio, ¿no? Se me ocurre. Eso es lo que... Eso tiene que ver con la empatía. La empatía no solamente tiene que ver con, ah, bueno, como no tienes trabajo, tú no juegas. O como no tienes trabajo, no vamos a jugar porque, ¿cómo? ¿Qué me va a regalar el otro? No, pero podemos bajar la cuota, podemos intercambiar el amigo secreto, podemos apoyar al que no tiene. Lo importante es que estés. Lo importante es que estés, que participes, porque eso es lo que nos invita justamente a estas fechas. La nena, tú también decías algo sobre las emociones, sobre los cambios, a veces este cruce de emociones que se nos da en la Navidad. Lo que pasa es que también la Navidad es una época como de un cierre, ¿verdad? Porque estás juntito al fin de año. Entonces, muchos nos ponemos a pensar, yo me incluyo también ahí en ese sentimiento de, bueno, ¿qué hice en todo el año? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hice bien? ¿Qué pude mejorar? ¿Qué no pude hacer? Y por eso también se genera este movimiento, que es como un movimiento cíclico, yo diría que hasta natural en los seres humanos. Entonces, no nos lleve, no nos quedemos solamente en el sentimiento de tristeza, sino que abramos paso a todo lo positivo que viene con estas fechas, que también es maravilloso e incluida allí la nostalgia y poquito de pena que podamos sentir. Gracias. Muy bien, doctora. Como siempre, un gusto. Gracias por sus palabras. Vamos a disfrutar, vamos a ser buenos, vamos a empezar desde casa a obrar bien. Y como lo decíamos con la doctora, lo importante es que todos estemos más allá de lo que haya y más allá del regalo. Vamos a terminar ya nuestro programa junto a nuestros compañeros que están listos en la cocina con ese plato que huele delicioso. ¡Espectacular! Gracias, 5, Paulita. Siempre es un placer tenerte acá. Ahora sí, me he comido esas patas de espangora. ¡Mirazo! Mira, rompí el ayuno, pero valió la pena. Diego, te felicito. Ya, buenísimo, buenísimo. Lo probaron todos. Sí, puedes explicar igual cada uno. Ese, por ejemplo, en el canal final. Este es el ceviche de erizo rojo, servido de una cama de hielo. Y por dentro, por supuesto, nos podemos encontrar con el ceviche y los filetes de erizo adentro. Es algo muy peculiar, algo muy rico. Es muy, muy, muy bonito. Digo, pero estás cocinando acá, vas a casa, tienes un local, cuéntanos. Yo hago servicio de chef en casa, hago matrimonio, hago consultoría gastronómica, hago, bueno, teach-o... Un poco de todo. Un poco de todo. Les enseño a la universidad. Enseñan también a otras personas a poder cocinar y hacer esos plazos. Así es. En la universidad también. También he dado capacitaciones en la Universidad de Guayaquil y en otras universidades. Y bueno, pues en los Estados Unidos, en Alemania, he dado muchas participaciones gastronómicas. ¿Y acá? Muy bien. Acá tenemos el famoso ceviche de almeja. Esta fue la almeja gigante. ¡Delicioso! Esto está hecho con un poquito de yogur griego para que le baje la acidez. Es una materia prima muy exquisita, servida en un plato de hielo espectacular. Muy bonito. Lo que en vida era. Y esto es lo que quedó, porque por supuesto, mi amiga se lo comió todo. A mí me dijo. A mí me dijo, Gaby, te doy la receta de esta salsa, si te comes. Yo dije, voy a probar, termine con el plato. Así que ha sido un éxito total. Espero que les haya gustado. Les agradezco mucho la oportunidad. Y no se olviden, Ecuador es el centro gastronómico del mundo. ¡Amén! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya estamos llegando a la finalización del programa. Podemos a pocos segundos de terminar. Y para la próxima, ¿qué nos tendrán? La próxima semana vamos a hacer... Ya, yo no les voy a decir, pero voy a hacer algo súper rico. ¡No me quedo algo con verde, puede ser! ¡No me quedo algo que va a ser diferente! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡O algo con loco!